¡Gracias! 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 que, próximamente aquí, voy a mandar a la milicia y a la señora Ligera. ¡Pero queremos, que aquí aceptes un mano a mano y tu padre, Chésma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Mira, pero, tú podrás traer a quien se debe chicar a la banda. Pero aquí, aquí, somos verdaderos motivadores porque nosotros que nos tienen esta madre cabrón. Y yo a todos los maricones que están en condiciones extranjeras hoy. ¡No me digan, no! ¡No me digan, no! ¡No me digan que sí que nosianla, no! ¡No me digan que sí que nos한's noavilhos! ¡unal de justicia es mal usos! ¡Zegra en la mano de todos! Nada de nada, les vamos arrepentirte una cosa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bastelos bat 얘기를iste a quienes se han perdido la voz... No! ¿cotizителей argentinos muyurnos ¡Te respeto a todos los soldados! Procedo, macheto, Parreto! ¡Majero! ¡Pabrales, palero, palero! Pues lo modificación justo aquí debajo de alguien con las declaraciones ministeriales Entonces, que les diera的时候 En mi caso es que te respetan el tiempo y no yo. Y tu puta madre, te lo dices que no, te lo fuiste. Y listo, ahora está en la situación de los mejores extremos. Y cualquiera de estos te rompe tu madre el cabrón. ¡Chulpa! Y este es un respeto, porque quizás te es un ritmo de mucha extrema. Y para salir a dormir, se necesitan muchos, se lo reconozco. Pero no le llevas a faltar el respeto a toda esta gente, que por eso vas a matar el cabrón. Además, que tienes una lucha de campeonato, a mí no me digas, porque yo me llevo a toda esta gente que vive esta noche apoyada en esta lucha. ¡Chulpa! 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 ¡Feliz! 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 ¡Bienvenido a la delicia y a la región extranjera! ¡Vale a Cuba! Gracias.